¡Qué hermoso! Recuerda que te queremos. Yo también los quiero mucho. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? No, sí, está todo bien, solo que estaba buscando a una persona, pero ya no está. Bueno, no se preocupen, nos vemos en la mansión, ¿sí? Disfruta. Diviértete, mi amor. Bye. Ramiro, Ramiro, oye, ¿viste a Mateo? ¿Viste a Mateo por aquí o a pasar o algo así? No, estuvo acá hace un rato, pero ahora no sé, ni idea. No sé. Jim, una pregunta. ¿Has visto a Mateo? Sí, me pareció verlo. Me dijo que se iba. ¿Cómo que se iba? Sí, estaba apurado y sus padres estaban esperando en el aeropuerto. Ay, no.